Es decir, es una rama de la filosofía, con lo cual es un saber, digamos, más o menos especializado al que acceden unos pocos interesados, digamos, en el rubro. Mientras que la moral, en el sentido que suelo usar yo la palabra, o que se suele usar en filosofía, es más bien un hecho cultural, que existe independientemente de la filosofía o independientemente de que se reflexione sobre ello. Es decir, que toda sociedad humana, conocida al menos, tuvo una moral, o un código moral, es decir, un conjunto de reglas y valores que regulaban la conducta de las personas y sin el cual, dicho sea de paso, quizá no habría ni sociedad, sin que las personas limiten un poco su accionar en función de alguna previsión o de alguna obligación o de algún derecho, probablemente no siquiera habría sociedad. Entonces, la moral, en ese sentido, es una necesidad vital de cualquier sociedad. Mientras que la ética es la reflexión sobre la moral, buscando aspectos universales. Por supuesto, una enética puede negar que haya tales cosas, a su vez, ¿no? Buscando y quizá no encontrando, o quizá negando que pueda haberlo. Es erróneo, entonces, plantear que una conducta es ética. Bueno, en el... La conducta se diría que es moral. Exactamente, o que no lo es, o que es moralmente neutra. Claro, en este sentido, sí, tampoco uno se va a poner a impugnar el lenguaje cotidiano que a veces la usa indistintamente, ¿no? Pero técnicamente hablando, sí, sería erróneo. Digamos, el sinónimo de ética en este sentido sería filosofía moral, pero no moral a secas. Claro. En el libro, bueno, el planteo es amplio y al mismo tiempo profundiza. Es amplio en el sentido que empiezas con un recorrido sobre los distintos enfoques que podrías tomar a analizar el tema. Sí. ¿Cómo haces esa primera selección de qué enfoque vas a tomar, de acuerdo a qué criterios? La verdad que el enfoque de una tesis doctoral es fundamentalmente una elección más o menos subjetiva, vinculada a los intereses de cada uno, ¿no? En mi caso, me interesaba... ¿Consideras que este es un factor importante tomar para tesis algo que te toque subjetivamente? Y sí, sí, porque la verdad que una tesis es un trabajo de largo alcance, digamos así. De hecho, tan largo que muchos no la terminan siquiera. Hay un índice muy alto de doctorandos que nunca terminan su tesis, ¿no? Como en otros niveles, como alguien ingresa una carrera de grado y no la termina. Pero aún para el que la termina no lo hacen menos de cuatro, seis años, a veces ocho, diez. De modo que si uno no toca algo que le interesa realmente, es probable que la abandone, es más difícil. Después aún interesándole, después en algún momento la tesis puede alcanzarlo, en fin. ¿Y en tu caso qué te tocó subjetivamente que elegiste esto? Bueno, un poco de lo primero que es lo que he elegido, ¿no? Yo voy siguiendo a lo largo de cinco autores en mi tesis doctoral y después, bueno, ya digo un poco mis ideas propias. Pero cinco autores que más o menos decían algo que en alguna medida me parecía plausible. Y dicho sea paso, no son autores que en este rubro sean especialmente valorados, ¿no? Porque decían algo polémico a su vez. Las corrientes que tomo son dos fundamentalmente, el subjetivismo, axiológico y el emotivismo. ¿Qué es axiológico? Axiológico quiere decir relativo a los valores. O sea, el subjetismo de los valores, la afirmación de que los valores son subjetivos y no objetivos. De hecho, el subjetismo es una de las respuestas posibles a la pregunta que ya planteó Platón hace 2600 años, de si los valores son subjetivos o objetivos, o dicho de otra forma, si las cosas que nos interesan, nos interesan porque son valiosas, o más bien son valiosas porque nos interesan. Es decir, nuestro interés lo que hace que sean valiosas, o realmente el valor preexiste y es independiente de los intereses humanos y de la historia y de las circunstancias cambiantes de la cultura. El subjetismo es el que afirma lo contrario, digamos a Platón especialmente. Y su principal portavoz filosófico, digamos históricamente, que es uno de los autores que toman esta tesis, que la verdad que nos vengo siguiendo desde que era estudiante, es David Hume, un filósofo en inglés del siglo XVIII, uno de los padres del empirismo, digamos, ¿no? Bueno, y te digo una cosa muy cortita, pero como para dar un ejemplo. Sí, porque estamos llegando al final del entrenamiento. Sería bueno que puedas tomar la idea general como para decir, bueno, vayan a leer el libro. O yo lo estoy diciendo, por supuesto, para un libro que vale la pena leerlo. Claro, bueno, simplemente entonces, tomo esta corriente y cómo se ha ido desenvolviendo desde Hume en adelante hacia el siglo XX en otros autores como Bertrand Russell, Wittgenstein, etc. Y se ha ido transformando esta corriente de alguna manera en el emotivismo, que ya es una interpretación, digamos, por decirlo rápidamente, una interpretación más o menos subjetivista de los juicios de valor. Es decir, que cuando uno emite un juicio de valor no está hablando sobre un objeto del mundo, sino que más bien está expresando sentimientos sobre ese objeto. Y cómo ponerse de acuerdo en una sociedad cuando tiene esa carga tan fuerte subjetiva y al mismo tiempo emotiva. Bueno, es complejo llegar a esa definición de su cuerpo moral con la cual comulgue la mayoría. Claro, en algún momento supongamos que fuera cierto o parcialmente cierto que los valores, no hay algo así como valores objetivos que nuestros juicios morales describan, ¿no? Que es un poco la tesis que está tácita en el libro, ¿no? En algún momento tiene que haber, desde el punto de vista social, una instancia objetivadora de estos sentimientos. Es decir, que plasmen en normas, que plasmen en valores en el sentido de valores sociales para que se puedan transmitir, digamos, por pronto transmitir entre la misma cultura o de generación a otra, ¿no? Hay una instancia objetivadora en lo social de por sí para transmitir la cultura de generación a otra, ¿no? Y lo mismo pasaría con la moral. De todas formas, bueno, no nos olvidemos que las emociones sí son parcialmente transmisibles. Uno ve a una persona llorando a viva voz también se siente triste. Es decir, que no son algo del todo subjetivo en el sentido, o sea, del todo individual. Las emociones de los demás nos tocan también, ¿no? Y bueno, cuando pasan, por decir un ejemplo cualquiera, cuando pasan casos, supongamos, de una violación, masivamente mucha gente va hacia la casa del violador, es decir, se produce un sentimiento colectivo que es fácilmente transmisible sin ninguna teoría de por medio, sin apelar a la razón ni nada. Claro, bien vale la diferencia que hiciste de sujeto e individuo. Claro. El individuo como más aislado, en cambio el sujeto inmerso en la cultura. Claro, el sujeto puede ser un sujeto social. Y el por medio como a otros, claro. Claro. Siempre lo es. Claro. Más o menos comprometido con los valores y con su cultura, pero siempre es social, digamos. Claro, claro. ¿Qué te queda después del libro? Y queda un vacío, queda la idea de seguir con determinados temas. Bueno, de hecho, en la parte de transición, ¿en qué estás? En realidad yo acabo de ingresar a carrera en CONICET, es decir, como investigador, y sí continúo con el tema. Con todo, uno ya siente cuando terminó una tesis doctoral, por lo menos, yo por lo menos, que más o menos lo que quería decir, lo pude decir. Y bueno, y este último año estuve más bien trabajando en el libro de homenaje a CONICET, realmente, en el cual estoy también bastante entusiasmado porque en el fondo siempre quise hacer algo así, pero con CONICET en vida. Me parecía siempre, me pareció que la difusión que tiene CONICET, digamos así, el mundo está perdiendo un autor auténtico y profundo, independientemente de si sus tesis son verdaderas o falsas, como pasa en general con la filosofía, pero que vale la pena difundirlo y bueno, y me alegro poder hacerlo. Y poco ahora estoy entonces combinando estos intereses en la obra de Lito Schoenig con los intereses en ética que siempre tuve, y que en parte él tuvo que ver, porque él era el profesor de ética que yo tuve en su momento cuando era estudiante y con el cual seguí como ascripto, primero estudiantil, después docente. Yo quería buscar una excusa para seguir yendo a sus clases, porque siempre había algo nuevo, siempre había una disgresión interesante y se seguía aprendiendo. Entonces, para mí, la verdad, la ética está muy ligada a su figura. Y me imagino que será apasionante esto de ir siguiendo al maestro después de muerto, en el sentido que tienes los escritos y esto es la virtud de la palabra escrita, ¿no? Claro. Que perdura en el tiempo. Totalmente. Y bueno, realmente destacable la intención tuya de recuperar todo ese escrito, darle forma de libro y que eso se siga divulgando. Ojalá, ojalá que pase eso. Seguro que sí, cuando tengas el libro, de hecho, el espacio está abierto para eso. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Te agradezco muchísimo. No, por favor, muchas gracias. Muchísimas gracias.